Muy bien, buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión, CPI-CMV junto con CPI-SOSIMEP presentan el curso de CAM. En esta ocasión, la ponencia va a tener dos temas. El primero, que es elementos en CAMBA, y el segundo, que es fotos e imágenes. Bien, nuestra ponente en este curso es Nathalie Sosatafur, quien es pasante en el Centro de Investigación y Atención Primaria de Salud UPSH 2022, Coordinadora Regional Norte de CPI-SOSIMEP 2023, Subdirectora CPDI-SOSIMEP 2022 y 2023, Presidente de la Primera Pasantía Nacional Enfocada en Atención Primaria de Salud SOSIMEP 2023, pasante de la Primera Pasantía Nacional Académica Cusco-SOSIMEP 2023. Y, pues, bueno, ella nos explicará los temas que, pues, ya expliqué anteriormente, que son elementos en CAMBA y fotos e imágenes. Bueno, ahora doy pase a la ponente para que pueda empezar con la ponencia. Sí, buenas tardes. ¿Puedo empezar la ponente? Sí, ¿está activado el permiso? Sí, ya ahorita lo puedo ver, ya. Bueno, buenas tardes, chicos. El día de hoy voy a explicarles, bueno, lo primero es el mandos en CAMBA y voy a hacerle yo el tema del uso de imágenes y fotografía en CAMBA, ¿no? Bueno, ya me conocen, mi nombre es Natalia Sosotafor y, bueno, ya expliqué el tema del imágenes un poco. Voy a hacer más que todo, voy a explicar de manera práctica. De manera práctica, cómo es el uso, qué elementos hay, cómo aplicarlos, ¿no? Bueno, en esta, voy a trabajar sobre un material que ya normalmente es lo que estamos sacando ahorita en la pasantía de APS, qué elementos hemos usado, cómo lo hemos ido armando paso a paso cada uno de ellos, de cada un elemento, y cómo lo hemos ido procesando. Esta es una imagen blanco que está como fondo, pero lo pueden separar, ya depende a criterio de ustedes, ¿no? El tema de elementos, tenemos un montón de elementos que nos brinda CAMBA, nos brinda el tema de líneas y formas, elementos gráficos, que es, últimamente, que está muy de moda el tema del color gold. Entonces, también nos da el tema de GIF, así sin, sin nada, colecciones, así, imágenes y entre pegatinas, y también, este, algunas etiquetas. También nos brinda la opción de fotos, y eso es lo que, posteriormente, a ello también es un ícono adicional en CAMBA que nos brinda, ¿no? También tenemos la opción de poner audio en nuestras presentaciones como PowerPoint, videos. También podemos poner tabla, los marcos, y también nos da la opción de cuadrículas. En el tema de cuadrículas es cuando se repite la imagen, dos veces tú la añades y automáticamente se meten en los dos marcos. También tenemos estas pegatinas, y, bueno, esto es en aspectos generales, ¿no? Y esto es lo que, justamente, está muy de moda el tema del Simple Freely, es un toque 3D, que es lo que está de moda ponerlos en este formato. Les muestro un poquito. Es lo que está más de moda, pero lo malo es que este elemento es premium. O sea, puedes usarlo cuando tienes la opción premium, o también tienes el CAMBA de estudiante. El CAMBA de estudiante es con tu correo, este, arroba gmail edu.p. Y ya. Eso es por respecto a eso. Ahora vamos a pasar a cómo usar cada elemento. El tema de líneas y formas, por ejemplo, lo pones acá para armar el marco. Y de manera acá. Aquí puedes ir viendo el tema de los grados para cada uno, y lo vas empalmando en cada ítem. Lo miras acá, y ahí está, 90 grados. Y esto le vas a poner acá, y lo vas a añadir, depende del color que tú quieras. Por ejemplo, como es el formato de la DPS, la DPS ya tenemos un color definido, que es el color naranja. Añade color naranja y nada más. Y también lo puedes poner más grueso, más delgado. Depende acá. Acá te van a dar los ítems del grueso de la línea. Línea 1. Es súper finita. Vamos a subirla de cuenta un poco a la línea. Línea 2, línea 3, línea 4, y así sucesivamente está súper grande. Pero como estamos usando el formato número 4. Eso es con respecto a eso, también podemos escoger con qué fin puede terminar, con qué punta, de repente es cuadrada, circular, flecha, o un combo, y así sucesivamente. Va a depender mucho de la creatividad que ustedes tengan. De repente se preguntan cómo se hizo el banner. Es algo ya, se hubiera sido en la parte de sus imbéciles. El banner más que todo lo hicieron, se hizo así, de esta forma. Se empalmó con el flyer. Y se empalmó acá. Y le pusimos un color blanco para que sea... No, porque mientras menos cosas pones, menos colores, es más que todo. Con respecto a eso, y añades los globos. Bueno, acá tienes la opción de ponerle seguro para que hagas una copita nomás de los globos. Yo lo que hago es eso, pero no parda mucho el tiempo. Y bueno, se pegó el tema del efecto. Y las letras también. De igual forma, las letras ya las pego acá. Para que no se peguen mucho. Por respecto a este efecto de un poco de degradado. Entonces, eso lo puedes encontrar acá en el de elementos y gráficos. Hay una opción. Acá está, gradiente. Aquí están los degradados que tú mismo puedes ir escogiendo. Por ejemplo, este es el degradado que usamos. Tú puedes cambiar los colores. Tienes la libertad de cambiar. Por ejemplo, le pones un anaranjado y le pones otro anaranjado. Y ya está. Y lo vas ubicando de acuerdo al color que gustas, ¿no? Entonces, ahí vas a dar el toque, ¿no? En este caso, es un poco azul y es un poco oscuro. Y ya. Y nada más, con respecto a los elementos, ¿cómo hemos ido poniendo letra por letra? Es con respecto a esto. ¿Qué? Lo pones ahí seguro para que no lo muevas. Y lo vas poniendo así. Y le vas poniendo con respecto al título. El tema de eso, una tipografía ya establecida que nosotros hemos puesto que se ve de mejor forma. Y ya está. Y ya está. Nada más. Es así de sencillo. La verdad. De repente pensarán cómo hemos hecho el tema de acá, del efecto. Eso lo hemos hecho de la siguiente forma para también añadirlo acá. A ver, el momento. El logo. Voy a decirlo. Ay Dios. Ya está. El logo. El logo, ya lo añadí. Sí. Esta es una opción muy sencilla de añadir el sistema de las fotos. Le das editar. Y le vas a dar el efecto de. Acá está. El de pixelar. Eso es lo que hemos hecho acá. De pixelar las imágenes. Y le das aplicar. En esta ocasión, en el otro le hemos dado un poquito más de pixelado. Y para poder añadir la imagen y no dejarla así cuadrada como la pueden ver. Bien. Pueden utilizar la forma de quitar fondos, pero le vas a quitar el toque del pixelado, ¿no? Entonces, lo idóneo es ponerle un marco. Eso puse en el otro. Lo pones en el marco y lo añadís acá. Nada más. Y ya está. Así de sencillo. Y le pones tu opción del logo. Eso ya. Es algo ya. Es un elemento. Y ya está. Y le pones. Esto le pones seguro para que no se mueva. Y ya está. En el tema de los elementos de repente, doctor. Yo siempre lo único que hago, la verdad, solamente busco autor y me salen diferentes opciones. Bien como animadas o bien con el toque, el 3D que les mostré. Pregunto. Siempre salen acá al inicio. Aquí está salen en grupo. También salen en el tema de formatos de fotos. Bien, utilizan esos o si no, en el tema de elementos de. En el tema de fotos. En el tema de fotos también te sale esa opción del doctor que es ya sin fondo, la verdad. Por ejemplo, eso es lo que también está bien usado. Ahorita últimamente están bien usados estos formatos de doctor. Y ya bien, pero lo idóneo es darle el toque a la parte animada. Siempre le hemos usado la parte animada para darle el tema de dulce, porque todo va a depender de su formato de modelo que ya tengan establecido. También de la paleta de colores que ustedes escojan, de la temática, de la actividad que van a realizar y eso sucesivamente. Eso es más que todo. No sé si tienen alguna duda o algo, chicos, porque bueno, esto es más parte práctica, la verdad. No es casi teoría lo que tengo que explicar. No sé si tienen alguna duda o algo para poderles crecerlo, porque la verdad, esto es todo en formato del tema de elementos. Sí. ¿Alguna duda o algo? Si no, en este caso, creo que eso sería todo por la parte de elementos, la verdad. Y pasaremos al tema de fotos. Chicos, por favor. 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 Gracias. Bueno, Canva es gratis, pero hay ciertos elementos que tienes el tema de usar con el pago premium o también el tema gratuito. Por ejemplo, a ver, un toque para abrir la parte de mi cuenta premium personal. Ya, aquí abrí el tema del formato gratis, que es mi cuenta personal. Y ahí es donde me va a salir el tema de varias opciones que tengo que ser de pago. Sí, como les menciono, Canva es gratis, pero hay elementos que cuestan. Pero si tienes la opción premium, en buena hora puedes utilizar cualquier tipo de elemento. Pero si tienes la opción, por ejemplo, así te van a salir algunos elementos. Pro significa que al momento que tú lo descargues, te va a impedir que lo descargues por el tema de que te va a salir la marca de agua. Y si tú quieres quitarle la marca de agua, no se puede. Y si tú quieres que aún así salga la marca de agua, de todas maneras no se va a descargar. No te lo va a permitir, Camo. Tienes que pagar por el elemento. También tienes la otra opción de que puedas poner la cuenta de tu universidad. Hay universidades que terminan en edu.p, su correo y email. Y en esa opción sí te permite, te dan la opción. Creo que se le llama Canva Universitario, Canva Education. No recuerdo el nombre específicamente, pero te da más libertad. Te sale que es premium, sí, pero te da la facilidad de descargarlo. Entonces ahí no habrás ninguna dificultad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias. ¿Qué es la tipografía? De ahí todo va a depender. Si gustas usar cursiva para el tema de cursivo, mezclar cursiva con una letra script, te va a salir tal cual muy bien, pero todo va a depender del modelo, más que puedo, como lo mencioné, ¿no? Pero en recomendación, Goyton, puede ser OpenStand, si no me equivoco. Ese es otro tipo de tipografía que puedas usar. Gracias. 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 No se pasaría al tema de fotos e imagen. Por favor me confirmas, ¿o vamos a dar un lapso de descanso? Estarían de acuerdo, los demás, con que ya empecemos con el otro tema, que es fotos e imagen? Gracias. Varios están poniendo en el chat que están de acuerdo. ¿Te parece si ya empezamos con el siguiente tema? Sí, ya está bien. No hay problema. Entonces pasamos al tema de fotos e imagen. Ahora dejo de compartir. Ya. Bueno. Pasamos al tema de fotos e imagen. Bueno, voy a eliminar este formato. Ya está. En el tema de fotos e imagen ya es algo que ya está. Ya hay una opción en Canva. En Canva tienes el formato de poner de repente. Que las imágenes estén con recortes o sin recortes. ¿A qué me refiero a esto, doctor? Por ejemplo, le pongo un doctor. Pero yo quiero que esté con recortes. Solo recortes. Te va a salir solamente el formato ahí del doctor. El personaje. Y te da mucha facilidad en ese lado. Si tú quieres utilizar un tema de un fondo. Esto va a depender mucho a lo que tú quieras. De repente yo le pongo rural. Porque esa es la temática de un lado. Pues a mí todo rural. Este está con el filtro. Perdón. Y acá está. Y aquí está. Le pones establecer la imagen y ya está. Le puedes dar como transparencia. Y ahí está. Le puedes editar la imagen. Y nada más. Eso es con respecto a ese lado. Y este. Ay, perdón. Ya. Ahora sí. Podemos también. Hay una página netamente. Que te da imágenes de muy buena calidad. Un ratito. Que acá las. Lo tengo. En. ¿Qué es? Vio. Genial. Es una página que te da. De verdad. Muy buenas imágenes. También. El tema de. Muy buenas imágenes. Ya que las descargas. Estas más que todo. Lo utilizan para el tema. De crear contenidos. Como diapositivas o algo. Pero tú las descargas. Y te lo da la imagen. Buena. 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 Ya. Perdón. Ya eso es con respecto a ese lado de Genial. Te da la opción de descolgar. Y también hay otra página que te da. También otras imágenes. Super. Top. Ay. Lo estoy buscando. Pero. ¿Qué son los vectores? Sí. Frippi. Te da muy buenas imágenes. Los vectores. Así también con recortes. Como imágenes. Pegatinas. Las ilustraciones. También los moukons. También plantillas. Fotos. Entre otros. Todo va a depender de qué quieras realizar. Por ejemplo. Como les menciono. Yo voy a utilizar la pente rural. A ver si me bota alguna imagen. Acá está. Y ya están los vectores de imágenes. Acá lo pueden ver. Y te dan la opción de descarga. Y son imágenes de muy buena calidad. Si en caso no te gusta ninguna imagen de Canva. Tú agarras. Y lo descargas. Por ejemplo. Vamos a descargarle esto. O le das copiar. Eso es lo que a veces normalmente hago. Ya está. Eso es correspondiente. Ahí está. Le das copiar. Y listo. Y te da la imagen muy buena calidad. Le pones el degradado. Como ya les enseñé. Del tema de elementos. El tema de elementos. Y acá está el tema de degradado. Lo colocas. Lo adecuas de acuerdo a como tú quieras. Pues yo le voy a poner el tema de naranja. O el tema de verde también. Que es otra. Otro formato. Y ya está. Y ya está. Con respecto al tema de imágenes. Si hay casos de que quieran quitarle el fondo a algo. Por ejemplo. A ver. Vamos a buscarlo en Google. Este. Doctor Rural. En zona de remover. El tema para enseñarles. Un plus en el tema de remove. Remove es una página que te va a ayudar a quitar el fondo. De ciertas imágenes. Por ejemplo. Esta imagen. Lo guardas. Descargas. Y ya está. Lo descargo. Y lo añado acá. Subo la imagen. ¿Dónde se va la reforma? Lo añades. Y automáticamente. Lo que te va. Salir. Es. El personaje solo. Yo. Usualmente no me gusta descargarlo. Porque me llenan la memoria de la computadora. Y de ahí me olvido de borrarlos. Así que. Solamente lo añado acá. Le doy copiar y pegar. Y listo. Y lo hago. Lo junto. Y ahí está. Eso es con respecto a lo del formato. Ya les doy un plus como de repente quita el fondo. Si de repente hay imágenes de que tienen fondo muy blanco. Pueden utilizar el otro remove. Fondo blanco en línea. Lo añades. Y te lo va a quitar todo el fondo blanco. Es muy top también en esta página. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Es un tema súper sencillo. La verdad. No. No hay mucho que explicar en el tema de elementos. Imágenes. Es. 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 Sí. Sí. Ahorita la paso los links. Este es de una de remove que te quita los fondos. Ahorita le paso el otro en la otra página que es el otro remove. Con respecto a la página que te dan las imágenes de muy buena calidad. Por aquí está yo la volví a perder. Ya. Aquí está. Aquí está el link para la otra página. Que es con respecto a Genial. Este es una. El tema de las fotos. Y también está la otra página. El Genial. Puedes utilizarlo para fotos, para diapositivas. Es muy bueno. La verdad. Y flip flip. No sé si tienen alguna duda. Algo adicional. Son muy buenos formatos. Que puede servirlas. El tema. El tema. El tema. El tema. Chicos, ahí les he pasado un documento de recursos que es muy buena bueno, ahí tengo todos los links de todos mis que tengo espero que les pueda servir de quitar fondo a imágenes, paleta de colores imágenes, imágenes en BNG cambiar el color de PNG, ilustraciones y iconos, si tienen alguna duda igual me da sensación no sé si tienen alguna otra pregunta sino creo que, bueno, por mi parte esto sería todo con respecto a estos dos puntos de elementos y también de imágenes y ahí ya les pasé un plus de recursos para que puedan usarlo para que puedan realizar muy buenos files lo que les audimos o bien si ustedes 한번 piensan y si ustedes se quieren validar en la parte saludable la boleh � Gracias. 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 Bien, en vista de que no hay ninguna otra duda, bueno, tendría que explicarles el tema de los certificados con respecto a los certificados para que puedan obtenerlos bien, en este tema de conociendo a Canva pues van a haber seis ponencias, lo recomendable es de que ingresen a las seis ponencias para obtener el certificado pero este puede obtenerse al ingresar a cinco de estas ponencias y bueno, para finalizar espero que pues haya sido de provecho esta ponencia para todos ustedes que pues hayan aprendido a utilizar el Canva para que puedan hacerlo más adelante y pues puedan sacarle provecho agradecerle también a Natalie por la ponencia que pues ha sido bastante clara y precisa y pues nos va a servir de mucho para poder utilizar este aplicativo muchas gracias a todos y pues ya con esto estaría terminando la ponencia gracias 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 por ver el video.